Bueno, estamos con Ignacio Puzeta. Bueno, Nacho, no se dio hoy el resultado, pero al menos se llevaron un punto al Tomás Adolfo Duco. Sí, la verdad que no se pudo. El primer tiempo que hicimos las cosas como para irnos al entetiempo con un gol arriba, pero bueno, cuando pasan estas cosas es cuando más hay que pensar y estar tranquilos. ¿Se hace difícil ante rivales que se cierran tanto como unión? Sí, en un momento jugaban con cinco defensores. No le podíamos entrar por ningún lado. Tratamos de buscarlo con pelotazos a la espalda y por ahí no fue la mejor opción. Pero bueno, tenemos que trabajar para cuando nos toque jugar con equipos así tratar de poder abrirlos y tratar de terminar con centros, que por ahí es un poco la idea. Hoy jugó un poco en contra el estado del Tomás Adolfo Duco. ¿Sería importante de acá a un futuro tenerlo bien? Sí, la verdad que no se puede jugar más en una cancha con ese estado. Ya el partido con Newells se vio. Nosotros pensábamos que hoy iba a estar un poco mejor, pero no, cambió muy poco. Y eso para ir a nuestro juego nos juega en contra. Pero bueno, la cancha no tenía que ser excusa, teníamos que hacerlo de la mejor manera. Y bueno, por suerte, no por suerte, creo que merecimos un poco más. Me imagino que al menos el rescatar un punto más y seguir sumando es importante para ustedes. Sí, sí, nosotros tenemos que pensar en sumar todos los partidos. Si es tres puntos, mejor. Pero bueno, hoy no se pudo. Sacamos un punto. Y hay que seguir trabajando. Tenemos un rival duro el viernes y bueno, tenemos que estar de la mejor manera y preparados. Muchas gracias, Nacho. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.